cómo está el goofy buenas tardes buenas tardes bueno en vista de que los señores vamos a hablar alto y claro los señores de la att exigen ahora protección aquí llevo mi protección mi dos tanques de extintores para poder ir a buscar mi leña no sé si de repente así no me pongan una boleta con tepina caballero de este sistema cinturón de seguridad para que no se muevan ni siquiera se curran no te opinan de mi opinión por favor gracias gracias a los señores la tt comercial pagado el reventón de la mañana